¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada de cambio para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes herir? Con todos estos reproches que no merezco de ti ¿Por qué en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir? Pero si quieres yo quiero y no consigo fingir Me has convertido en la punta que clava mis pensamientos Me has convertido en la sombra más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desamoro Y desespero porque Tú eres el grave problema Yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Cuando me quieres tener Y acabo siempre en tus brazos Y acabo siempre en tus brazos Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener